El oro de Inchimá, el oro de los frozenis, se alinean como un amor. El oro de losiği, la luz del Israel, al golfo de ahedrezca, llevan golpea la luz y la oscuridad, Cada día de cocinamos la humanidad Te lo cujo de no poder Te lo cujo ¡Ey, y y y y el bebé! Se ya no voy a dum ¡Así! ¡Ey, y el bebé! ¡Se ya no voy a dum ¡Gracias! ¡Gracias!